Noob para los youtubers En... ¡Droques! Hola amigos Yo soy Matías Y hoy vamos a ir a este hobby que está aquí lejos Como pueden ver estoy subiendo volumen Para que se escuche la música Pero no se escucha la música con la grabación Pero esto podría ser para pasar este hobby En este mapa que se puede armar con unos troques Por aquí vamos por el hobby Y aquí en el hobby podemos pasar En este hobby Vamos tan lejos y tan lejos Como está el hobby El hobby podemos pasar hasta aquí Hasta el final donde está la corona Y donde está la cosa del YouTube Para que tú lo busques en YouTube Y vamos escalando arriba para pasar este hobby Y se ve muy bacán para pasar este hobby Salud En este hobby podemos pasar En este hobby De los otros Vamos escalando las escaleras hasta arriba Aquí dicen que hay un noob Saltamos estos colados amarillos Y pasamos los negros No los rojos Porque si no no te mueren Y aquí se escala lo amarillo Y aquí vamos pasar el roque amarillo De la cabeza Y este de la guata El azul Y en los pantalones El verde Colocamos la corona Donde vamos al YouTube Aquí Y diremos que tenemos una corona Chao Feliz año nuevo Rodlots Hola Yo soy el noob De Rodlots El Matías Ven estos mis videos Chao Chao